Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la pérdida del gusto. Me refiero al sentido en el cual, cuando nos anda fallando, no le encontramos sabor a los alimentos. Si no lo identificamos. Si es que, hasta para los ojos, no sabríamos diferenciar, ¿no?, entre diferentes platillos o comidas. Sencillamente no distinguimos qué estamos comiendo. Por lo tanto, decimos, he perdido el sentido del gusto, o sea, del sabor. Y esto sí puede traer afectaciones, ¿no? Vamos a ir viendo en qué. Porque es importante no tener pérdida del gusto. Bueno, muchos de nosotros damos por hecho que nuestro sentido del gusto está bien, ¿no? Que no va a pasar nada. Que no va a haber trastornos. Pero, sin embargo, si llega a suceder, puede tener un efecto negativo sobre la salud. Sobre la calidad de vida. Bueno, es entendible, ¿no? Realmente este sentido tiene como misión que sepamos también identificar si el alimento está en buenas condiciones. A saber, ¿acaso está echado a perder? ¿Acaso está agrio? O, bueno, tiene algún defecto en su confección, en su preparación. Nos puede hacer daño, ¿no? Sí, porque no estamos sintiendo si está descompuesto el alimento. Entonces nos puede enfermar ese alimento porque no estamos detectando el problema, ¿no? Detectando si está de buena calidad o definitivamente está repugnante. Sí, no lo vamos a detectar si es que el sentido del gusto, digamos, no está trabajando para nosotros. Y aquí nos ponemos a pensar en algunas ocasiones. ¿Acaso nada más me ocurre a mí? No, le ocurre a mucha gente. Ciertamente, cientos de miles de personas tienen este problema con su gusto, ¿no? Con el gusto, este sentido tan importante, pero también tienen problemas porque vienen aparejados con el sentido del olfato, ¿verdad? A través del olfato, a través de oler. Podemos detectar también si el alimento está saludable, está bueno, ¿no? Está aceptable. O bien, tiene un olor que nos está avisando que quizás tiene algún germen ahí, o está descompuesto por el olor fétido que a veces despide. Es detectable por olfato. Así podemos rechazar el platillo. Si está con nosotros el sentido del gusto y del olfato, vamos a detectar a veces a distancia, ¿no? Huele a que el alimento está rancio, está echado a perder. Y ya ni siquiera dejamos que se acerque el plato, o sea que sí nos defiende bastante. Y los sentidos del gusto y el olfato están estrechamente relacionados. A veces las personas van a su consulta para que le resuelvan porque piensan que han perdido el sentido del gusto. Pero se sorprenden, ¿no? Al saber que también, diríamos, tienen un trastorno del olfato. O sea, se fueron los dos. El sentido del gusto y el sentido del olfato que no están funcionando. ¿Cómo funciona el sentido del gusto? Bueno, el sentido del gusto comienza con unas pequeñas moléculas que se liberan al masticar, beber o digerir los alimentos. Las moléculas estimulan unas células sensoriales especiales llamadas células gustativas. Las células gustativas se encuentran agrupadas ya al interior, dentro de las papilas gustativas de la lengua. Son visibles. Papilas gustativas de la lengua, pero también hay en el techo de la boca. También, ¿verdad? En el paladar. Y también, a lo largo del revestimiento de la garganta, ya hay papilas gustativas que identifican los sabores. Los diferencian. El dulce, el salado y demás. Pero también, si es que el alimento no está bien, entonces ya no seguimos comiendo aquello que nos va a dañar. Hay este tipo de papilas gustativas, entonces, en la lengua, en el techo de la boca, o sea, el paladar, y a lo largo del revestimiento de la garganta, ya ahí están agrupadas, ¿no? Ahí están haciendo su labor. Ahí están ubicadas. Muchos de los pequeños bultos al tope de la lengua contienen papilas gustativas. O sea, al nacer, hemos de tener alrededor de 10.000 papilas gustativas, un número significativo. Pero después de los 50 años, se comienzan a perder, a disminuir el número. Según nos cuidemos, ¿no? Pero sí se pueden perder, y entonces, ¿con qué leemos, verdad? ¿Con qué identificamos lo que está bien o está mal y que nos vamos a comer? Bueno, cuando se estimulan las células gustativas, envían entonces mensajes al cerebro a través de unos nervios especializados del gusto. Y ahí se identifica qué estamos comiendo, qué alimento es. Está bien o está mal. Las células gustativas tienen receptores que responden, pues, a las cualidades básicas del gusto, ¿no? ¿Cuáles son? Es el dulce, agrio o ácido, ¿no? Amargo, salado, y lo que han dado en llamar actualmente umami. Es el sabor medio salado. Bueno, cuando decimos que está sabroso, la verdad, a eso le llamamos umami, ese tipo de sabor. Que puede estar en algunos alimentos, claro, cuando están bien preparados, ¿no? Decimos, está rico, está sabroso. El sabor caos sería umami. Incluso con el glutamato. Se le agregan los orientales mucho glutamato. Que dicen que provoca el, o confiere el sabor umami. Bueno, pero eso lo detectamos entonces con el olfato, ¿no? Y el gusto. Entonces, algunas personas piensan, ¿no? Que las células gustativas que responden a los diferentes sabores se encuentran en diferentes regiones de la lengua. Pero ya no vimos que no es así, ¿verdad? Estás al cerebro donde ya se identifica, ¿no? Entonces, pues, están dispersas las células gustativas por toda la lengua, paladar, parte de la garganta. O sea, ahí se detecta si es aceptable o no. Bueno, la calidad del sabor es solo una forma de experimentar un alimento determinado. Hay muchas terminaciones nerviosas. Otras también, ¿no? Las superficies húmedas de los ojos, de la nariz, de la boca, de la garganta. Es otro mecanismo sensorial, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de ayudas las que tenemos para identificar bien que estamos llevando como alimento a nuestra boca. Hay terminaciones nerviosas que nos dejan sentir si hay frescura, ¿no? Por ejemplo, la frescura de la menta, que ven que tiene ese tipo de percepción al olor y también al sabor. O si es irritable el alimento. Por ejemplo, si es chile picante, sí, nos avisa. Bueno, otros nervios especiados también nos dan la sensación de calor, de frío y de textura, todo. Una situación de nuestra biología bastante extraordinaria, ¿no? Entonces, cuando comemos las sensaciones de las cinco cualidades del sabor, la repito otra vez, dulce, agrio o ácido, amargo, salado y umami. ¿Verdad? Son, junto con otras sensaciones, pues ya identificamos todo, todo, tenemos todo el panorama. El sabor es el que le permite a usted saber si está comiéndose, pues una manzana o una pera sin ver, ¿no? Entonces, sí, ya vimos que nos puede ocasionar un problema. Porque entonces, sí, no vamos a saber qué estamos comiendo, si algo que nos puede perjudicar o algo que nos puede nutrir. Entonces, la mayoría de las personas, pues piensan que tienen un trastorno del gusto, cuando en realidad pueden tener también un problema con el olfato. Ya que cuando nosotros estamos masticando, la comida, pues, suelta aromas. Ahí es donde se activa el sentido del olfato. Por medio de un canal específico que se conecta en el techo de la garganta con la nariz. O sea, estamos oliendo lo que está en la boca. Porque hay un canal especial ahí, en el paladar. Y está entonces la nariz oliendo lo que está en nuestra boca, ¿no? Nuestro bocado. Siempre y cuando no esté bloqueado, porque a veces está bloqueado. Se puede deber a una congestión por un resfriado o por una gripe. Por eso cuando tenemos un resfriado o una gripe, pues, no nos sabe a nada la comida. Está bloqueado este canal que comunica la nariz con la boca, ¿no? Y eso que, pues, cuando los olfatoes no son buenos porque la comida no está aprobada, no está sana. Pues, si no detectamos a través de este mecanismo tan extraordinario, definitivamente nos vamos a enfermar. Y también, pues, no vamos a disfrutar del sabor de la comida, pues, hay que disfrutarla, ¿no? Entonces, cuando los alimentos, pues, no son detectados por el sentido del gusto, porque está desactivado. ¿Cómo no sabe la comida? Pues, no sabe desabrida. Con muy poco o nada de sabor. No le identificamos. Bueno, entonces hay que ver cuáles son los síntomas para reconocer, ¿no? Bueno, se dice que el trastorno del gusto más común es la percepción de lo que se llama fantasma del gusto. O sea, un sabor en la boca persistente y a menudo desagradable. Aunque no haya nada en ella, decimos un sabor a cobre, a centavo, a cartón, ¿no? Bueno, cada quien lo refiere como lo percibe. Pero en sí es desagradable, aunque no tengamos nada en la lengua, en el paladar, en la boca. De todas maneras, ese mal sabor que está persistente, ¿no? Incómodo. Sí, porque no hay capacidad para notar los diferentes sabores, pero sí hay ese como fantasmita, ¿no? Este tipo de trastorno, cuando hay disminución del sentido del gusto, se llama hipogeusia. Otras personas definitivamente no detectan nada de sabor, ¿eh? Ya cuando es así, se llama ajeusia. Ya no es que perciben poco, ya no perciben nada. Pero eso es poco común, ¿eh? El perder el gusto total, sí, es poco común. Pero sí tenemos que activar, ¿no? Tenemos que percibir sabor y olor de los alimentos. Fíjense que en herbolarias sí se considera esto, ¿eh? Entonces, las plantas que tienen esta característica de permitir el retorno del sentido del gusto, pues se llaman, en acción terapéutica, anti-hipogeusia, ¿no? Entonces, sería anti-hipogeusicas a las plantas que tienen esta facultad, este atributo, ¿no?, de resolver, que no tengamos el sentido del gusto, ¿no? Y las tomamos y es un tratamiento, ¿no? Porque, pues, hay causas, ¿no?, de este problema que hay que analizarlas también para atenderlas. Pueden ser infecciones respiratorias o puede ser una infección del oído medio. Parece mentira, pero si hay una infección en el oído medio, pues no vamos a tener. Sabor. Puede ser radioterapia, ¿no? Cuando hay cáncer, pues de cabeza o de cuello, o cuando estamos expuestos a ciertos productos químicos, como en el campo, no, también en la ciudad, los insecticidas, sí nos pueden quitar el sabor, este sentido del gusto. Algunos fármacos también, los que utilizan esa terapia con fármacos, pues también ciertos antibióticos, ciertos antihistamínicos pueden provocar que se aleje el sentido del gusto. Alguna lesión en la cabeza cuando se golpea. Alguna cirugía puede ser del oído, de la nariz, de la garganta. Bueno, pues entonces uno puede quedar así de momento sin sabor, sin detectar los alimentos a que saben. O saben qué, cuando le extraen a uno el tercer molar, o sea, la muela del juicio. Como que se pierde de momento este sentido del gusto, y hay que recuperarlo. También tiene que ver con la mala higiene bucal, con los problemas enteros, también hay que atenderlos, ¿no? Y resolver. Bueno, vamos a dar soluciones, ¿no? A toda esta problemática. Una vez que ya se explicó en qué consiste, que no haya el sentido del gusto, no haya el sentido del olfato, la actividad que requiere. Entonces, a veces no nos importa, pero cuando ya oímos que, pues es una protección, ¿no? El que podamos detectar que el alimento está incorrecto, está malo, está pudrido. Bueno, pues así ya no lo comemos. A distancia, a legua, lo reconocemos y lo rechazamos. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando cuando, puede ser por un padecimiento, una infección severa, bueno, no percibimos el sabor, el olor de los alimentos. Y decimos, bueno, a veces tenemos el conocimiento que esto sucede porque hay una infección respiratoria. Y bueno, nos damos esperanzas. Una vez que se me quite la infección o que la logre controlar, pues ya todo normal. Pero a veces pasa el tiempo, ¿no? Ya la infección quizá ya no esté presente, pero el sentido, ese sentido del gusto, ¿no? Se recupera, ¿qué pasó? Pues habrá que hacer algo, ¿no?, al respecto para ya recuperarlo. ¿Cuán serio es esto de perder el trastorno o tener el trastorno del gusto? Bueno, es que los trastornos del gusto pueden debilitar o eliminar un sistema de alerta, ¿no? Al que la mayoría de nosotros no prestamos atención cuando está funcionando bien, qué bueno, ¿no? El gusto ayuda a detectar los alimentos o líquidos echados a perder. O bien, para algunas personas, la presencia de algunos ingredientes a los cuales esas personas son alérgicos. Dice, no, yo soy alérgico a esto. Ya lo detectó a través del olfato, a través del gusto, y dijo, bueno, ya lo rechazo, ¿no? La pérdida del gusto puede crear problemas incluso graves, ¿no? Un sentido distorsionado del gusto puede ser un factor de riesgo para enfermedades o padecimientos que requieren una dieta específica. Sí, porque no detectan los componentes de la receta, de lo que están tomando como alimento y tienen restricciones. Por ejemplo, aquellas personas que tienen padecimientos del corazón, de la diabetes, o gente que sufrió de un ataque al cerebro, bueno, hay más padecimientos, ¿no? Este tipo de personas requieren una dieta restrictiva, específica. Pero si no tiene el sentido del gusto, pues no, no va a detectar lo que está consumiendo, porque se altera el sabor. Entonces, pues, algunas personas también pueden cambiar sus hábitos alimenticios porque no detectan sus preferencias. Algunas personas pueden comer muy poco, ¿no? Porque no, no se motiva. ¿A quién, no? ¿Le gusta estar comiendo desabrido, sin sabor? Pues a nadie, ¿no? La persona puede perder peso. Ahora, otros que son más tenaces, ¿no? Pueden comer demasiado para no aumentar de peso. Entonces, mucho. Al perder gusto, también es posible que usted comience a agregar demasiada azúcar, demasiada sal a la comida, según usted, para que le sepa mejor. Pero este es un problema en algunas personas, como decíamos, los que tienen diabetes, los que tienen presión arterial elevada y otros más, ¿no? En algunos casos graves, que tristemente ya no son tan escasos, la pérdida del gusto puede llevar a la depresión. ¿Sí? Llega a suceder eso, de que la persona se deprima porque no se motiva por los sabores, ¿no? Por los olores. Digamos que se vuelve a su existencia más gris, así expresa la persona. Todo esto es porque pues hay este tipo de trastornos del gusto. Síntomas, entonces. Un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. Dicho sabor puede ser salado, rancio, metálico. La disgeusia, que así se llama esto, a veces está acompañada del síndrome de la boca ardiente, así se llama. Se caracteriza porque la persona presenta una sensación de dolor, ¿eh? Dolor y ardor en la boca. O sea, se le está quemando, así lo expresa, lo percibe, porque hay dolor y ardor en la boca. A veces hay hipogeusia, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Es el trastorno en el que la capacidad gustativa pues ya se redujo, ¿no? Pero también hay que recordar que hay augecia. augecia es un trastorno en el que la persona ya perdió por completo el gusto. Ya. Nada. Y hay muchas personas así, por eso es que estamos haciendo este tema, ¿no? Y sí es importante, porque se va deteriorando. A medida que pasa más tiempo, pues la persona se va alejando de la solución. Por eso es mejor utilizar nuestras plantas para ya percibir otra vez los sabores, pero también el olor, ¿no? Entonces, cuando estamos utilizando este tipo de tratamientos, también consideramos que la persona parcialmente pues también perdió el olfato, porque ya no identifica. Y ya vimos que esto también puede ser muy serio, ¿no? Porque se escapa el gas y no lo detectamos, no tenemos el sentido del gusto y dejamos la estufa prendida. Sí es importante, ¿no? Muchas personas se accidentan porque no no huelen. Sí es bien importante, ¿no? Los olores. Bien, vamos a recuperarnos bastante pronto utilizando plantas que además los van a nutrir, los van a fortalecer y nos van a permitir exactamente que las células cerebrales se fortalezcan. Y también si hay algún padecimiento cuya secuela aún esté afectando, también vamos a resolverla. Por eso hacemos nuestros compuestos, ¿no? Contemplando factores, contemplando síntomas y contemplando qué tipo de secuela también hay que desactivar, hay que recuperar el organismo para que ya tenga plenitud de salud. Bueno, está con nosotros y no hay que nos platique con qué podemos resolver, con qué podemos atender, eso de no pues no percibir los sabores ni los aromas, entonces que nos explique con qué planta podemos auxiliar, que sea con esta característica anti-hipogeusica. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Lo hacemos con muchísimo gusto, Rodrigo, gracias por la invitación. Hay una planta en especial, una planta excelente para aquella persona que ha perdido pues sí, el gusto, el olfato, que son sentidos que utilizamos para muchísimas cosas, no se imagina. Bueno, la planta se llama chivopez, es una planta muy antigua, es una planta que ha vivido miles de años en nuestro planeta y ese tipo de plantas que han prevalecido por tanto tiempo son plantas fuertes, con mucha resistencia y es gracias a sus fitocompuestos que nosotros podemos aprovechar porque tienen claramente beneficios para la salud como precisamente recuperar el gusto, recuperar el olfato y además es una planta que depura porque hay muchos agentes bloqueadores de estos sentidos y de otros sentidos, por ejemplo, cuando la persona se vuelve pues hipersensible, hay mucha sensibilidad a la luz, al ruido, la persona con ciertos padecimientos, ciertos fármacos inclusive o cierto tipo de alimentación, los sentidos comienzan a distorsionarse y necesitamos nosotros además de recuperar esa sensibilidad en sus rangos normales, necesitamos también algo que elimine la toxina, el padecimiento que está causando este trastorno, en ese caso utilizamos con mucha confianza chivo pez que tiene esa propiedad para también descongestionar órganos internos, eliminar esas sustancias morbosas de los fluidos que intervienen con los sentidos, es una excelente opción, además el chivo pez tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, especialmente útiles en casos de artritis, en casos de artrosis, si existe la inflamación de alguna articulación, mucho dolor, desviación de las articulaciones inclusive, puede haber también un desgaste del cartílago, esa es la razón de que se presente por ejemplo mucho dolor al subir o bajar escaleras en las rodillas, dolor en la cadera, dolor en la espalda, el chivo pez es una excelente opción, posee propiedades de limpieza para liberar al cuerpo de toxinas y bacterias, es un antibiótico natural y eso se observa muy bien en las vías urinarias, cuando son atacadas por alguna bacteria utilizamos chivo pez para eliminar la infección, evita que se retengan líquidos, también retirar el mal de orín, la persona que orina con urgencia, orina frecuentemente con dolor, con molestia, orina incluso a pausas, se queda con esa sensación de querer regresar al baño porque no ha terminado, tomamos chivo pez y entonces depuramos vías urinarias, ayudamos al cuerpo a eliminar toxinas, eliminar también ácido úrico, la gota, verdad, la enfermedad de los reyes porque solamente los reyes la padecían en aquel entonces porque comían mucha carne, bueno, usted come mucha carne, toma mucha cerveza, por ejemplo, bueno, bebidas alcohólicas en general, entonces puede tener ya ese dedo gotoso, esa rodilla gotosa, o sea, muy inflamada, enrojecida y con cualquier testereo, toque, verdad, involuntario hay mucho dolor como si tuviera un saco lleno de cristales, de vidrios rotos, esa es la gota, la eliminamos utilizando chivo pez exactamente, también eliminamos parásitos porque es una planta antiparasitaria y además es una planta que podemos utilizar con confianza en niños, verdad, porque a veces no todas las plantas podemos utilizar en niños pequeños, esta sí, el chivo pez para desparasitarlos y de hecho se utiliza mucho en niños cuando tienen una tos, verdad, tienen padecimientos de los bronquios, tienen tos, tienen algún problema de mucha mucosidad, un resfriado, un catarro común, una reinitis alérgica, podemos utilizar chivo pez que además de todo la persona eleva el sistema inmunológico, ayuda mucho a descongestionar, a sacar todo el moco que se está reteniendo y bueno, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, descongestiona el hígado, la persona con hígado grasoso, verdad, esteatosis hepática que esa es la razón de que la persona se quede dormida en cualquier lado, en el trabajo, en el transporte, mucho cansancio, mucha fatiga, tenemos la opción de utilizar chivo pez, entonces una opción para depurar el cuerpo y regresarle los sentidos, fíjense que curioso, incluso la persona deprimida, la persona melancólica, tampoco disfruta, verdad, de esos sentidos, ve la vida muy opaca, bueno, el chivo pez inclusive se utiliza para la tristeza, para la melancolía, para mejorar el ánimo de la persona y un cuerpo limpio, por supuesto, que va a trabajar mucho mejor, Rodrigo. bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender, pues cuando sí, ya no percibimos los aromas, los sabores, después de una infección generalmente, ¿no? Aunque ya vimos que hay otras causas, por supuesto, ¿no? Otras razones, ¿sí? No se percibe, se puede uno enfermar, si no se percibe que sabe la comida, tal descompuesto se está echada a perder, o bien, el peligro, ¿no? De que no detecta uno, ¿sí? Lo más común es que no detecte uno si está fugando el gas, ¿verdad? O no, puedes tener una situación muy complicada, ¿no? Con esta falta de olfato. Ah, necesitamos que nos proporcione un correo para que la fórmula no se quede aquí, una vez que esté elaborada, se le manda pronto para que esté también no tarde en iniciar su tratamiento. Bueno, el programa lo estamos repitiendo, este programa del día de hoy, lo estamos repitiendo en la noche a las nueve, por si no le da tiempo a veces en las mañanas, puede usted escucharnos vía internet a las nueve de la noche. Le doy la página para que anote usted www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, nosotros cuando elaboramos una fórmula que es en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando la visite ahí tenga disponible las fórmulas. Y de esta manera si usted necesita por ejemplo una, pues ahí la busca, la encuentra. Puede incluso adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta su hogar, hasta su casa. Tiene la ventaja de que el envío no cuesta, así es de que hay que aprovechar. O bien puede enviarse a otra persona o le manda el producto o le manda pues la fórmula escrita, ¿no? Se dice enviar a un amigo, ¿no? Le envía usted la fórmula y llega a su correo electrónico y ya busca sus plantas. Pero ya está testimoniada, ya está la fórmula pues con ese conocimiento, esa certeza de que va a funcionar bien. No hay duda. Bueno, para las fórmulas les voy a dar la página donde yo las coloco. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que seguimos comunicarnos a través de las redes sociales. Podemos seguir comunicarnos a través de de Facebook y a través de Twitter. Bueno, para Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México. Bien, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores en Avenida México Tenochtitlan que antes era Puente de Alvarado en el número 42 tiene autorizado Centro de Asesoría Volaria Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado al Museo de San Carlos a dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro de Revolución anotamos el número telefónico 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria se te puede llamar ahí si no puede salir de casa y la tiene en vía telefónica le doy el teléfono para que llame 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana 6.30 de la tarde de lunes a sábado tienda de reciente apertura cerca de la iglesia de la soledad en la merced calle soledad número 81 letra D colonia merced centro entre avenida anillo de circunvalación y calle limón y a media cuadra de la iglesia de la soledad anota el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde metro que queda cerca el metro candelaria ahora en Tlalnepantla estado de México centro de asesoría herbolaria allá en Tlalnepantla la dirección de la siguiente calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y una cuadra de Bodega Urrera le doy el teléfono para que pregunte 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 ahora en Cuautitlán es el estado de México también anotamos el número telefónico bueno la dirección también de una vez entonces en Cuautitlán de Ramiro Rubio está ubicada en Mariano Escobedo número 209 Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación de tren suburbano estación Cuautitlán así el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 ahí está la tienda en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México bueno vamos a ver la fórmula de una vez la fórmula donde vamos a incluir pues esta planta que estamos hoy ponderando sus virtudes sus bondades que son muchas si acaso decimos lo más importante pero la verdad que es una planta muy generosa de propiedades bueno la fórmula pues es para cuando uno ya perdió el sentido del gusto perdida del gusto cuando se percibe un fantasma del gusto es su principal síntoma o sea un sabor en la boca persistente a menudo desagradable a pesar de que no se tiene nada en la boca que tiene ese sabor hay una disminución en la capacidad de notar los diferentes sabores cuáles son pues lo dulce lo ácido lo amargo lo salado y lo umami explicamos qué es dulce ácido amargo salado y umami cinco principales a este trastorno cuando se disminuye se llama hipogeusia otras personas no pueden detectar ningún sabor ya eso le llama a geusia hay una distorsión en el dolor en el sabor hay un mal sabor persistente en la boca dicho sabor puede ser salado rancio metálico bueno eso es vamos ahora a hacer la fórmula vamos primero con las plantas son las siguientes cava cava chivo pez herbas suecas stevia cachanes brami ahorita dulce porque la stevia aparte de tener sus propiedades medicinales para ese tipo de padecimiento es una hoja no es un vegetal pues también es edulcorante hay que recordar que no le podemos ahorita en este tipo de padecimientos agregar azúcar cava cava chivo pez herbas suecas stevia cachanes brami mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora cápsulas arcilla gris acaí prolina con coral glucamilasa con multivitamínico nuevamente arcilla gris acaí prolina con coral glucamilasa con multivitamínico bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir del día que se puede tomar solo porque también es para sistema inmune para un gran preventivo se puede utilizar el elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero entonces lleva orégano jengibre hierbabuena y romero y la clave es 1826 1826 se toma un vasito de dosificador a levantarse otro vasito de dosificador antes de acostarse dos veces al día entonces por la mañana levantarse uno antes de acostarse otro dos veces en total hay que tomar vasito dosificador diariamente no se lo olviden bueno ya está la fórmula vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo con guadalupe campuzano espinoza adelante te escucho la fórmula es para mi hermana que se llama elena campuzano espinoza si que edad tiene tiene 55 años si cuanto pesa 49 kilos si y su estatura 131 43 143 que le sucede hace como 20 días empezó con un dolor muy fuerte en la boca del estómago y se le va expandiendo en todo todo su estómago hasta llegar al vientre ahí le dan cólicos así como que muy fuerte y este fue al doctor y le dijo que era colitis nerviosa terminó el tratamiento con el doctor y le volvió regresó con él le volvió a dar otro tratamiento pero en estos 20 días ya son dos tratamientos pero sigue igual no se le quita para nada no ha avanzado no ha avanzado nada y dice que cuando va al baño siente como si tuviera este una grieta toda su 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 bueno cuando va a orinar ah si hay agrietamiento entonces ajá y que le duele mucho hay ardor dolor mucho ardor si que más nada más eso es lo que más este se queja ahorita bueno y ha manejado gastritis crónica desde hace como 20 años ah bueno pues hay que resolver allá de una vez ¿no? ya para que con eso bien entonces hacemos la fórmula vamos a utilizar lo siguiente anotamos utilizamos ortiga delgada utilizamos genciana utilizamos angélica también utilizamos menta blanca tea musgo si correcto oreja de ratón bueno fue lo siguiente voy a mencionarlo otra vez ortiga delgada genciana angélica mexicana menta blanca tea musgo oreja de ratón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento en ese caso puede haber crisis curativa que significa que puede tener síntomas de vómito o vomitar una flema añeja hay que continuar con el tratamiento no pasa nada está trabajando la planta bueno ahora vamos a buscar suplementos hacerle su buena fórmula de suplementos bueno notamos entonces que vamos a ocupar ocupamos hierba de ámbar utilizamos fasiolamina también utilizamos aceite de olivo en cápsulas quitamos otra más matlali con asparagina quedó muy bien la fórmula excelente bueno entonces muy importante es hierba de ámbar fasiolamina olivo matlali con asparagina estas cápsulas pues una de cada una se va a tomar antes de cada alimento igual bueno pues esta es la fórmula ya me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días habla la hermana de Elsa María la fórmula es para ella muchas gracias doctor Elsa María bueno te atiendo con gusto que edad tiene tu hermana mi hermana tiene 73 años 73 cuánto pesa pesa 39 kilos 39 kilos su estatura 142 qué le sucede mire ella aproximadamente hace como 6 años le diagnosticaron fibrosis pulmonar duró buen tiempo sin sin tratamiento pero ya hace un año para acá año y medio por ahí ya le empezaron a medicar entonces el año pasado le dio neumonía y ya pues ya de ahí para acá ocasionalmente se pone oxígeno tiene tos muy muy frecuente la coge así por diitas y luego un poquito no y luego otra vez por más días y así es una tos muy persistente tos persistente qué más este también tiene crecido un poquito el corazón crecimiento o sea lado derecho dijo el doctor un poquito crecido tiene insuficiencia cardíaca si está tomando medicamento si tiene también este es hipertensa hipertensa tiene tiene mucha ansiedad en las piernas y le dan muchos calambres eso es de todos los días en la noche todos los días en la noche si no la deja dormir duerme muy poco también este pues sufre yo creo de depresión porque hace unos dos meses perdimos a nuestra mamita y y ella está muy triste si no quiere casi comer este también tiene osteoporosis o sea le duelen mucho sus huesos la osteoporosis si está avanzada está desgastada se le quebraron cuatro vértebras ha tardado mucho ya tiene más del año que se las quebró ha tardado mucho para que le peguen algunas quedó muy encorvadita de lo que es entre las que le llamamos las paletas ella tiene sus huesitos esos los tiene muy curvos y lo que es en la parte baja de la espalda haga de cuenta que tiene como una este doctor de arriba para abajo o sea muy curvo y muy sumidito su la parte de la espalda baja te hago la fórmula este también pues está muy delgadita está muy delgadita porque pesa treinta y treinta y uno treinta y dos kilos también hay que fortalecer entonces aquí vamos a poner en la fórmula lo que va a ocupar bueno entonces vamos anotando en la fórmula utilizamos amaranto guayabo hinojo mercadela mirra segunda malvavisco nuevamente amaranto guayabo son las hojas hinojo mercadela mirra segunda malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar yo creo que después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos utilizamos lo siguiente guayacol y eucaliptol también la de california con citrulina utilizamos GABA así que anotamos colágeno con vitamina B8 mencionamos de nuevo guayacol y eucaliptol también la de california con citrulina GABA colágeno con vitamina B8 bueno pues de estas cápsulas una de cada una y las va a tomar antes de cada alimento una de cada una y las va a tomar antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando sobre las propiedades del chivo pez una planta fabulosa realmente sus propiedades muy destacables incluso se utiliza para desbaratar piedras cálculos renales o de piedras en el riñón y da muy buen resultado también para la gente que tiene mucha intoxicación o sea que tiene el hígado muy congestionado lo depura perfectamente es un depurador hepático sobre todo cuando ha tomado muchos fármacos cuando ha pues ya su piel se ve con manchas se nota ahí también los ojos la parte blanca se ve amarillenta la piel también quiere decir que tiene muy congestionado el hígado y eso puede ocasionar que haya una hepatomegalia que crezca el hígado porque se inflama se hincha se tumefacta entonces lo mejor es cuando uno empieza a notar los síntomas de manchas en los brazos o en la cara o está uno poniéndose amarillento es bueno utilizar esta planta que da resultados extraordinarios todo se toma como agua de uso cuando se toma sola ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Buda mantener el cuerpo saludable es una obligación de lo contrario no podemos mantener nuestra mente fuerte y clara hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.